Yo solo quiero una rosarrita Poder tocarlo con la cumbida Y nada más Por eso me conformo Yo solo quiero algún costadito Un pedacito, un cachimito Nada más Yo soy Diosadito No escucho nada cuando me hablas Solo lo miro como se mueve Ay, mi boca es el cielo Me da vergüenza cuando te miro Tal vez pongo cara de pervertido De que tus labios matan Yo solo quiero una rosarrita Poder tocarlo con la cumbida Y nada más Por eso me conformo Yo solo quiero una rosarrita Poder tocarlos con la cumbida Y nada más Por eso me conformo Yo solo quiero algún costadito Un pedacito, un cachimito Nada más De que tus labios matan De que tus labios matan Yo escucho nada cuando me hablas Cuando lo miro como se mueve Ay, mi boca es el cielo Me da vergüenza cuando te pido Tal vez pongo cara de pervertido En tus labios va a dar Yo solo quiero una rosadita Poder tocarlo con la punida Y nada más Con su abuelo Lo baila 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 Lo baila